que está caído mi amigo hay todo un poco de caña hay de la roca está caído mi amigo me he chocado mi hijo me he chocado la chistura me he chocado la chistura me he chocado me he chocado la chistura me he chocado sonolo sought una las 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 hay el cliente bueno por aquí también están diciendo que saluden a esa gente de carabuelas de carabuelas donde están a la mejor movida a seguir mostrando y ahí están los novios ahí están los novios los novios los novios para Cris y él vamos adelante y donde están la familia la familia de Abasoco la familia de Abasoco la familia de Abasoco ahora sí como suena como suena así 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 me gusta a mí y póngale sabor Cristian Junior y para todos estos malditos felinos que nos hacen sufrir que nos hacen beber y para que lo vayamos Cristian y él la familia la familia de Abasoco que nos hacen Haciendo de sentir, así me lo voy Así me levanto con este destino Haciendo de sentir, así me lo voy Y así me lo voy Haciendo de sentir Haciendo de llegar Y alabar al brillar Regreso de mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando los ojos, también lo sufriré Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando los ojos, también lo sufriré Cantando y bailando ¡Aquí queridos! ¡Vamos a... ¡Y querido a los novios! ¡Seguida! ¡Querido a los novios, por Dios! ¡Seguida! ¡Vamos a... 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!